Lunes de salud, se ha dicho. Sí, completo, escuchame. Dijimos, hay panel de salud, lo vamos a hacer completísimo. Todo el día. Le damos la bienvenida a nuestra doctora de cabecera, Katia Salomón. Hola, Katia. Hola, Katia. Bienvenida. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto enorme de recibirte, tenerte con nosotros en nuestro panel de salud. Hoy, hablando puntualmente del glaucoma. Vos nos comentabas que hace algunos días se celebró, de cierta manera, el Día del Glaucoma. Y queremos saber puntualmente qué es, de qué se trata esto. Bueno, el glaucoma es una afectación del ojo. ¿Sí? Esta afectación, esta enfermedad daña el nervio óptico del ojo. ¿Qué es el nervio óptico? El ojo es como un globito que recibe el estímulo visual y lo transmite al cerebro a través de un nervio, que es este nervio que les digo, el nervio óptico. Hagámonos la idea que es un cable compuesto de un montón de filamentos, que es lo que se daña con el glaucoma. Este daño se produce por aumento de la presión intraocular. Ah, ok. Para traducirlo un poquito, ¿de qué se trata? El ojo genera constantemente un líquido que se llama humor acuoso, que es el líquido que está dentro del ojo. No son las lágrimas que nos recubren el globo ocular por fuera, sino que está dentro. Bueno, como es un sistema que tiene que estar en perfecto equilibrio, tiene que la cantidad que se produce de líquido ser la misma cantidad que se va a drenar. Cuando este sistema de drenaje se afecta, es lo que produce que aumente la presión dentro del globo ocular y se transmita hacia lo que es el nervio óptico que está por detrás. Perfecto. ¿Y esto cómo va a afectar? ¿A la vista directamente? Exactamente. Al ir matando las fibras nerviosas del nervio óptico, empieza a provocar puntos de ceguera. Ah, mira. Que eso la persona no lo va a detectar hasta que no haya matado varias fibras, se hayan afectado varias fibras nerviosas. ¿Y esto por qué? ¿Por qué factores aparece? Esto aparece fundamentalmente por predisposición anatómica del ojo, puede ser, factores hereditarios, las personas que tienen antecedentes de glaucoma en su familia tienen mayor tendencia a desarrollarlo, puede ser posterior a un traumatismo ocular, las personas miopes tienen mayor facilidad, digamos, para desarrollar este tipo de patología y lamentablemente el progreso de la enfermedad es muy paulatino, muy lento y lamentablemente el daño es irreversible. Entonces, la persona cuando lo detecta, cuando ya tiene una visión en túnel, si ya se dañaron varias fibras nerviosas, entonces, exactamente, ya el daño es irreversible, pero lo bueno sí es que tiene tratamiento, digamos, como para detener el avance de la enfermedad. ¿Y hay algo externo que lo empeore, por ejemplo, el uso de la tecnología, las pantallas, algo así, que quizás nos traiga más consecuencias en esta enfermedad o no? No, como te decía, puede haber factores, digamos, siempre es una enfermedad multicausal que llamamos, entonces, como te decía, puede estar la predisposición anatómica, puede algún traumatismo ocular como causa externa favorecerlo, pero no al menos con el tema de la tecnología y esto, no me atrevería a decir que puede desarrollar el tema de glaucoma. ¿Y cómo se trata? ¿Se opera? El tratamiento se hace con medicación, con cirugía, dependiendo el caso, pero bueno, como te decía, como para detener el avance de la enfermedad y mantenerlo controlado, el daño que ya se generó es el daño que ya está hecho y no se puede revertir. ¿Hay manera de prevenir glaucoma? La única manera de prevenirlo es el control con el oftalmólogo, hacer un examen oftalmológico anual, sobre todo estas personas a ver que saben y conocen, digamos, los antecedentes familiares o el hecho de, bueno, soy una persona miope, uso anteojos, sé que ya tengo cierta facilidad, bueno, hacer el chequeo anual. Con respecto al tema de, sobre todo el tema de los traumatismos y todo esto, bueno, el no dejarnos estar, muchas veces uno minimiza, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, el tema de estar atentos ante la mínima sintomatología, tener en cuenta que hay dos tipos de glaucoma, hay un glaucoma de ángulo abierto que se llama, que es el que se produce, lo que charlábamos, de manera progresiva, de manera paulatina, y un glaucoma de ángulo cerrado que constituye una emergencia médica. Bien. ¿Qué pasa? Aparece un ojo rojo, doloroso, de repente, lagrimeo, visión borrosa, náuseas, vómitos, y como yo conversaba el otro día con una paciente, hay un mito popular instalado, del famoso ataque de hígado que me da náuseas, me da dolor de ojo. Claro. Es muy común y muy frecuente escucharlo, pero bueno, no tiene nada que ver con el hígado, ¿sí? Muchas veces el tema es, nos estamos perdiendo de diagnosticar un glaucoma. Y es una emergencia médica porque, como les decía, el daño que genera en el nervio óptico produce ceguera, es la segunda causa de ceguera más frecuente después de la diabetes, en mayores de 60 años. Entonces, por eso es importante las personas, a partir de los 40 años, podemos realizar el chequeo con el oftalmólogo. ¿Y los niños pueden tener, puede aparecer un glaucoma? Los niños pueden tener, incluso hay causas de glaucoma congénito, ¿sí? Que bueno, obviamente se diagnostican con el pediatra, el neonatólogo que atiende al chico, pero bueno, generalmente va a ser una patología que se encuentra en personas mayores, ¿sí? A partir de los 40 años, como les digo, la importancia de realizar el control con el oftalmólogo. Perfecto. Más allá del glaucoma. Hay algunos tips, recomendaciones que podamos tener en cuenta, ya que estamos hablando puntualmente de lo que tiene que ver con oftalmología, para cuidar nuestra vista. Siempre se habla de ciertos alimentos, ¿no? Que con sus propiedades contribuyen quizás a fortalecer la vista de alguna manera. Siempre, bueno, el tema de la zanahoria, ¿vieron? Bueno, es cierto, es un mito. Es un mito, es real. Viste que lo tenemos tan arraigado, pero es en serio. Sí, sí, todo esto surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, se atribuía que tenían buena visión nocturna los soldados por el tema de la alimentación, digamos, con zanahoria y demás. A ver, la alimentación siempre tiene que ser sana, equilibrada, ¿sí? Variada. Entonces, eso es lo más importante. El tema de manejar, el tema de la presión arterial, ¿sí? El consumo de sal, todas esas cosas, y el ejercicio físico. Todas esas medidas siempre van a contribuir a la salud en general y la salud ocular no queda por fuera de esto, si no es excepción de esto. Seguro. Pero no hay un alimento específico que, digamos, si tiene mayores propiedades, tiene mejores. Exactamente, como para esto específico, pero sí. Recién hablabas de los síntomas que presenta, por ejemplo, que uno de disminución visual y demás. ¿Algún otro síntoma con el que tenemos que estar atentos? Quizás alguna mancha, algo así puntual, que se repite en los casos. Mira, puntualmente en el caso del glaucoma de evolución lenta, la persona a veces refiere el tema de visión borrosa por momentos o a los de colores cuando ve las luces. Algo similar a un encandilamiento, a un arco iris, alrededor de cuando mira alguna luz. Pero como te digo, generalmente cuando ya detectan esos síntomas es porque hay varias fibras nerviosas dañadas. Al principio no genera nada. Incluso hay personas que, bueno, como todos los organismos son diferentes, tienen mayor tolerancia a su nervio óptico, a este aumento de la presión, entonces, bueno, va a aumentar por encima de valores, muy por encima de los normales para generar el tema del daño. Y una vez que esa persona es tratada con medicación o si tiene que recurrir a la operación, ¿puede revertirlo de cierta manera o es un stop? Solo detener la enfermedad. Ah, bien, no permitimos que siga avanzando, pero lo que ya se deterioró queda así. Exactamente. La visión deteriorada por el daño del nervio óptico, lamentablemente ya está dañado y no revierte. Sí, con el tratamiento va a mejorar mucho la sintomatología y con eso el daño no se va a seguir acumulando, ¿sí? Pero por eso es la importancia, digamos, de la prevención siempre y el control y la detección temprana de las patologías. Perfecto, bueno, un control más para anotar en la agenda. Exactamente. Ir al oftalmólogo, visitar al oculista, llevar a los chicos, sobre todo en esta era digital que vivimos. Estamos con la pantallita todo el día a dos centímetros de la cara y eso trae muchísimas consecuencias. Está bueno consultar con los profesionales. Exactamente. Katia, gracias por visitarnos a ustedes, chicos.